Hola y bienvenidos a un capítulo primero de Pokémon Añil Este juego que fue recomendado a mi por un suscriptor del canal Gracias por tu sugerencia Lo único que he visto en línea sobre este juego es que dicen que es el juego definitivo para jugar Kanto Hola, te doy la bienvenida al mundo Pokémon Lo que necesitaremos hacer es bajar el volumen porque estoy seguro que esto no me deja hablar Mi nombre es Amalouk, aunque la gente me conoce mejor como Profesor Oak Este mundo está habitado por unas criaturas fascinantes llamadas Pokémon ¡Qué desgraciado es eso! Son compañeros con los que siempre se puede contar, sí, sí, sí Ya saben este cuento ¿Quién soy? ¿Qué aspecto tienes? ¿Quién es? Niño, niña, sexualmente ambicuo Juguemos como esta tipa ¡Wow! ¿Puedes dar más detalles de tu aspecto? Medio Mi rival Azulejo, ¿por qué no? Tu propia aventura Pokémon está a punto de comenzar ¡Adelante! Selecciona el modo de juego Me gustaría jugar modo completo Pero la persona que me pidió Que jugara Pokémon Añil Me dijo que lo jugara en modo radical En su dificultad máxima Así que eso es lo que vamos a estar haciendo Pokémon Añil ya es un juego algo difícil de por sí Más que un juego oficial de Pokémon El modo radical añade dificultad extra A los enemigos importantes Y además prohíbe los objetos curativos Y el combate está en modo fijo Modo normal No voy a jugar en modo Noselog Porque esta serie duraría un solo capítulo ¡Wow! 2.5D Vámonos de aquí ¡Madre! Padre Pueblo Paleta Aquí inicia la aventura ¿Qué puedo decir? El juego se ve hermoso ¡Espera, Rogarú! Sí, 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 ya sé Necesitamos ir Es peligroso ir sin un Pokémon Y solo te estaba yo chantajeando Lo hice sabiendo que me darías un Pokémon Si me pongo en peligro Mucho mejor ¡Pikachu! ¡No! Ah, este Pokémon Se trata de un Pikachu Que encontré abandonado Es un poco rebelde Pero si aún así quieres cuidarlo ¿Quieres este Pokémon inicial? No Squarty Hermanda Polvasor Rey ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos Polvasor Se va a llamar Fuerte Máxima Lo que necesitaré para ganar esto Es un Pokémon muy amigable Sí ¡Ajá! Entonces él Caminó sobre mi Polvasor Como soy el segundo Escogeré el Pokémon que tiene ventaja Frente al tuyo Mira que eres competitivo, eh Ahora ya tenemos nuestros Pokémon No tan rápido rogar Esa música Te vas a marchar Sin ni siquiera probar Tu primer Pokémon No seas tan Sous No sé qué palabra dijo Vamos a No seas Sous Vamos a comprobar Cuál es más fuerte ¡Oh, wow! Tiene piezas Nunca antes había visto eso En un juego Pokémon ¡Wow! Este juego será facilito La suerte del principiante Tal vez Ha sido un buen calentamiento Pero la próxima vez Seré mucho más fuerte Pienso enfrentarme A todo lo que me encuentre Para hacer Que mi Pokémon Se fortalezca Y ahora Me voy No tengo ni un segundo Que perder Una última cosa Antes de marcharte De rogar Falta una tercera persona A la cual Le tengo que entregar Un Pokémon Se suponía que tenía Que venir Desde Ciudad Verde Además también tenía Que entregarme Un paquete importante No creo que le haya pasado Nada grave Pero empiezo a preocuparme Y si se perdió En el camino Ok Va a haber un tercer Rival aquí Me sanó Muy bien Déjame atrapar A tu Chansey Esta no es la ruta Uno que yo conozco Veo al Vidre ¿Por qué no lo puedo Tumbar de un piedrazo? Wow Este mundo Parece enorme Comparado a un juego Normal Pokémon Uh Puedo ver los niveles De los líderes Primero 14 Segundo 23 Tercero 30 Último líder Es nivel 66 ¿Puedo comprar Pokébolas? ¿Qué? Wow Puedo comprar Hasta revivires Ok Esto me gusta Solo estoy mirando Esa es una buena Tercer opción Uh Ah Pero no tiene Su Pokémon todavía Dime joven ¿Te gustaría atrapar A muchos Pokémon De tipo agua? Sí Mira los Pokémon De tipo agua Además de fuertes También son muy bonitos Caña de pescar Krabby Por favor Krabby Krabby Uh Dupider Uh Creo que no eres El mejor Pokémon Otro Ok Creo que empiezo A ver un patrón Hola Ah Esto ¿Qué quieres? Tengo mucho En lo que pensar Ahora mismo Vienes De parte del profesor Oak Ah Es verdad Habíamos quedado En que hoy Iría a su laboratorio Para que me entregara Mi Pokémon inicial El problema es Es que nunca he salido De Ciudad Verde Ah No No sé En qué dirección Está Pueblo Paleta Directamente hacia abajo En esa dirección Dices Jo ¿Y has tenido que venir A buscarme Desde tan lejos? Anda que empiezo Bien Mi nombre es Rojo Yo te agradezco De verdad Que hayas venido A recogerme Iré a ver al profesor Oak Enseguida Te lo prometo De hecho Creo que tú también Tienes que volver ¿No? Uh Esto está genial Este mundo parece Casi real ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Barboach Ok Esto sí lo voy a atrapar Ok Supongo Este será mi Pokémon Tipo Agua No, no, no No te mueras No te mueras Por favor No te mueras Oh Déjame atraparte A la primera Bien Te vas a llamar A Cero verde Pues hasta el color verde Mataría a ese Pokémon Ataque máximo Velocidad Alzada Y ataque especial Reducido Y eso evoluciona A un Wiscash Sé que no es el mejor Pokémon Pero es uno de mis favoritos Así que lo quiero usar Sí, sí, sí Ya vi que el juego Está difícil y todo Debería ser Tratar de usar Pokémon Un poco más competitivos Pero Ey Tiene que ser divertido ¿Qué no? Agayas es Muy Buena habilidad Comparte experiencia Por favor Sí Eso es todo Existiendo El comparte experiencia No hay ningún otro problema ¿Qué es lo que quieres ahora, abuelo? Tengo mucho que hacer Mis Pokémon tienen que hacerse más fuertes Relájate un poco, hombre Que acabas de empezar Rojo Querido muchacho Entrégame el paquete Sí, aquí Espere Aquí tiene Ajá Tres unidades Tres unidades de Pokédex Traídas desde Hoenn ¿El qué? ¿El Pokédex? ¿Qué es eso? Ajá Bueno, esto es Desde hace unos años También nos entregó Unas Pokéball Y pociones Iniciales Para que podrías empezar Con buen pie Además Del Pokévial Una herramienta Que todo entrenador Debe tener Sí Sí Sacaron todo lo bueno De Radical Red Rogarú puso Pokéball En bolsillo De objetos claves Con eso puedo sanar Como si estuviera En un centro Pokémon Qué fastidio Va a ir contra El líder del gimnasio Puedes hacerlo A su lejo Rogarú Rojo Solo uno de los tres Puede convertirse En maestro Pokémon Pienso ser yo Vuestro primer destino Debería ser Ciudad Plateada Ahí vive un chico Muy majo Llamado Brock Que es líder del gimnasio Si le vencéis Os entregaré A su medalla De gimnasio Y podrás convertirse En aspirantes Para participar Algún día En la liga Pokémon Chido Sánenme Me largo Bueno Estoy seguro Que no he Entrenado lo suficiente Pero vamos A perder esta batalla Uh Supongo Él va a estar Cruzando esa sección Tal vez Entrene otro poco Aquí Oh Nidoran Bien Supongo Viene lo bueno Después Oh Fletchling Normal Volador Es el Mini Charizard Si lo Ah Obviamente Lo vas a sobrevivir Creo que voy a atrapar A este tipo Por favor Ojalá seas perfecto Si Si Mini Charizard Wow Primer capítulo Ya tengo A Squirter Volvasor Y Charizard Y ahora si Listo para ponerle Fin A Azulejo Vamos Ahí está Roagru Roagru Es que me estás siguiendo ¿O qué? Siento decirte Que por aquí No se llega A Ciudad Plateada Ni mucho menos Es más Por este camino Llegarás a la calle Victoria La Antesala De la liga Pokémon Pero si no tienes Medallas de gimnasio No te dejarán pasar Es que ni siquiera Sabes eso De todos modos No podrías conseguir Una sola medalla Ni en mil años En fin ¿Quieres combatir? He atrapado Pokémon nuevos A ver su equipo Ok Tiene dos Fiji Claro Te sacrificaré Perdóname Gracias por hacerlo Rápido No sé Qué hago Combatiendo contigo Cuando podría estar Yo retando Al líder De gimnasio Bro Pienso enseñarle De lo que soy capaz ¿Qué? Es por cierto Vigila De cerca A Rojo ¿Por qué insistió Mi abuelo En que nos acompañara? Es tan débil Que solo nos va A retrasar No hay revancha Solo me ganó Disculpenme Voy a reiniciar eso Azulejo Es retado por Te cae Drenadoras No importa No sobrevivo otro Ahora Tal vez Placaje No Minisar Necesito que puedas Ataque rápido Ok Ya la hicimos Ya la hicimos Díganme Esta cosa Es lo que evoluciona Talonflame O me estoy equivocando Ataque rápido Vamos a ganar Con Minisar Ah Tan cerca Ah Pobrecito Cero verde Por suerte Este es Cero verde Por suerte Cero verde Por suerte Este es Cero verde Aquí Gracias por ver Dejenme saber En los comentarios Lo que piensan Sobre este juego A mi Me gusta Como se ve El modo de juego El mundo Que crean aquí La historia Que llevan Estamos los tres Wow Este tipo El líder de gimnasio Se encuentra afuera En estos momentos Podrías volver Dentro de un tiempo O no volver Bueno Espero verlos Para el siguiente Capítulo Por ahora Aquí dejaré las cosas Si conviene Platicar con la gente Bueno Hasta la próxima Bye